¿Cómo sigues, hijo? ¿Llevas horas así? No, no, solo estoy con el estómago un poco flojo. Nada más. Te voy a preparar algo de tomar. Por favor, solo déjame tranquilo, ¿sí? Gracias. ¡He oído al Jaimito! Lo mejor para el estómago es un matecito de muña. Buena idea, don Gilberto. Usted siempre tan precavido. ¿Y tendrá muña en la tienda? ¡Ay, no! Tengo acá en el bolsillo. Uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Pero qué maravilla. Una bendición. Marín, ¿cómo sigue la bodeguita? Ah, acabo de abrir, pero nadie ha entrado. Aquí la gente acostumbra ir al supermercado. Ya no es como antes. Es cierto. Claro, pues, abuelo, tienes que promocionarte. Así nomás no va a venir la gente. ¿Y por qué no lo ayudas? ¿Ah? Tú tienes muy buenas ideas. Sí, podrían darme una manito, pues. Sí, está bien. Pero no quiero ver a nadie. Vaya, vaya. Venga, no te preocupes. Queda entre nosotros. Venga. Así al menos se distrae un poco y se olvida esta niñita engreída. Y ahora, ahora ya, todo el día esperando, pues, también a... Coqui. Así te llamas, ¿verdad? Coqui. Eh, Coqui Reyes. El esposo de Charo. El esposo de Charo. Uf, yo la conocí hace muchos años. Recuerdo que fue la única que casi, casi me hace la compet... Uy, perdón, te estoy interrumpiendo. Creo que estás desayunando. Creo que estás desayunando. No, no. ¿Cómo crees? No. No. Claro, si tu mujer cocina como los dioses. ¿Por qué vendrías a desayunar a una chingana como esta? No, no, no. Solo vine a... A tomar un traguito. Ay, un traguito, ¿no? Pillín. Estás jugando tu partidita. No te preocupes. Todos tenemos nuestros secretos. Coqui. Creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Ya, ya, ya. A ver, ¿por qué presiento que este encuentro no es casual? Ya, habla de una vez. ¿Qué quieres de mí? A ver, a ver. Coqui. Causa. Brother. Social. Chochera. Barrio. Habla. Cáusula. Cáusula de misón, coro. ¿Ah? ¿Qué tal? Sigue practicando nomás. No te sale. Tienes razón. ¿A quién quiero engañar? Tú y yo no somos amigos. No perteneces a mi contexto sociocultural. Así que mejor hablamos en el idioma universal. Ese con el que todos nos entendemos. ¿20 dolaritos representan los 5 millones que pueden ser todos tuyos mañana mismo. ¿Qué me estás proponiendo? Haz que tu familia deje las lomas y toda la plata es tuya. No, yo lo voy a traicionar así a mi familia. No, 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 Coqui. Coqui, no nos pongamos intensos. Espera, tómalo de esta manera. Con esa plata puedes establecerte en un lugar mucho mejor. Es mucho dinero. La dignidad no se compra así, señor. Montaña. ¿Dignidad? ¿Pero quién habló de dignidad? Esta gente no entiende razones. Es verdad que los pobres son pobres porque quieren car. A la firma, compadre. Deberíamos sacar permiso para la ruta. Compadre, pero eso ya está en trámite. Mientras tanto hay que seguir recurseando, ¿no? Tienes razón. Además le hacemos un bien a la comunidad. Lógico, no todos tienen carro. Claro. ¿Cuándo no el par de vagos tragando? El Pepe's. Y el Tito's. Oye, la Maribel está contentísima porque ya nos tiene que caminar tantas cuadras. Ay, Teresita, no te vi, perdón. Sí, tú muy pendiente, ¿no? No, Teresita. Tú sabes que yo solamente tengo ojos para ti. Por favor, a otro perro con ese hueso. ¿Estás celosa, ti? ¿Qué voy a estar celosa? Félix, tú no formas parte ni de mi pasado. Bueno, compadre, continuamos ruta. No hay apuro, compadre. Acuérdate que de bajada no hay pasajeros. ¿Verdad? Vamos a la azotea mientras se forma la colita. Y estos se van a chupar, seguro. Esto huele a loco. Dios mío, ¿qué es esto? Una chatarra ahí. Pierre, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Man, no hace la lesia. Man, no hace la lesia. Mire, ese es perpento. ¿Qué hace esa lata de basura ahí? Será una exhibición de autos viejos. Ninguna exhibición. Esa chatarra está ahí porque está esperando pasajeros. ¿Qué? ¿Qué pasajeros? Acá todos tienen carro. Lo mismo pienso yo. Pero esa porquería tiene que salir de allí. Se ve feísimo. Malogra toda la calle. Llamemos a la grúa. No, espera. Tengo una mejor idea. Bueno, espero que ya esté satisfecha. Bueno, sí fue una revisión de rutina de la decoración. Estoy hablando de la invasión de sus protegidos. ¿De qué hablas, Alecita? ¿Alecita? Ni mi papá me llama así. Más disculpas. ¡Pierre! ¡Uy! Por favor, cuéntale a la señora. Esta mañana brotó un paradero informal en nuestro distrito residencial. ¡Oh! ¿Está pasando otra vez? Y usted sabe muy bien que así comienza la debacle. Si no los detenemos a tiempo, será como un cáncer. Por el amor de Dios, madame Francesca. Diga a sus amigos que se caen esa horrorosa chatarra de nuestra calle. No son mis amigos. Demuéstralo. Échelos. Por supuesto que sí. Que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero que... Ah, suficiente relajo, compadre, a retomar. Por aquí no sube gente, así que vamos a la avenida, nomás. Pepe, mira. Ala, Petri Mitri. Nos descuidamos un minuto y mira lo que pasa. ¿Qué le han hecho al Carmelo? Muy mal estacionado. Ya vuelta. ¿Ah? Oye, Kueli. ¿Tú hiciste esto? Síganme la corriente. Muy bien hecho. Eso es para que aprendan a respetar que Las Nuevas Lomas es un barrio decente. Es un barrio bien bacán. Oye, Félix, ¿qué te pasa? ¿Quién te ha mandado? Yo soy el vigilante de Las Nuevas Lomas y eso es para que aprendan a estacionarse. Síganme la corriente. Ya vuelta, estoy diciendo. Y no me hagan molestar que voy a usar mi macana. No, 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 no. No te pases, Félix. No te pases. Pensé que éramos amigos, Félix. Somos amigos. Pero los vecinos no quieren un paratero en Las Nuevas Lomas, Félix. Ah, qué buena vaina. O sea, como que los vecinos no quieren para él, nos tenemos que ir, ¿no? Así parece, hermano. Mira, chequea. No nos quieren. Bueno, ahora con mayor razón nos quedamos, pues. No, no, yo te fui al 100%. La vaina es como hacemos para sacar el cepo. Uy, eso sí está yuca, compadre, ¿eh? Lo siento, amigos, ¿verdad? Solo estoy cumpliendo con mi tetera, ¿ah? Y esa cosa es pura juinta. Mateadme, mira. Mateadme. ¿Sí? Ahora sí me hicieron molestar. Les voy a agarrar macanazos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!